Un nuevo caso por falta de atención médica es registrado en la ciudad de Barranca Bermeja. Este es el caso de esta madre que se encuentra en desespero debido a que su hijo menor de cuatro años no tiene la orden para el traslado que requiere con urgencia, ya que su diagnóstico requiere de una intervención rápida y oportuna. Le pedimos que por favor autorice eso, coloque una tutela provisional y es la hora y no me han contestado, que en seis horas contestaban y nada, todavía no me han autorizado nada. Yo necesito que por favor que le hagan la remisión a mi hijo. El niño se me está complicando en la clínica. Ahorita se le bajaron, el médico tratante me comenta que el niño se le bajaron las hemoglobinas en siete y le van a hacer una transfusión de sangre. Lo manifestado por la madre del menor es que ya ha establecido tutelas que le sirven de ayuda y soporte para obtener una pronta solución. Sin embargo, ella y su hijo se encuentran en la espera, tiempo que perjudica la salud del paciente. A todas las autoridades le pido que por favor escuchen mi denuncia que estoy haciendo contra Comeba, que es la que no me autoriza el traslado de mi hijo. Es un niño con bastantes complicaciones y por favor yo les pido que por favor me ayuden a hacer el traslado de él para que lo vea el gastroenterólogo pediátrico y cirugía pediátrica. Por favor. Con tristeza y preocupación esta mujer solicita que su llamado y denuncia tenga una respuesta inmediata para el bienestar de la salud y vida de su hijo.